Música Familias oklahomenses ahora tienen una herramienta que puede ayudarlos a ahorrar para la matriculación universitaria de sus hijos. El plan de ahorros de colegios 529 anunció el lanzamiento de la aplicación móvil para poder ver el progreso de sus contribuciones a su plan de ahorro para sus pequeños. Usuarios también pueden invitar a familiares y amigos a regalar dinero a la cuenta durante eventos importantes como graduaciones y cumpleaños. Estas cuentas son de gran ayuda ya que la matriculación universitaria aumenta con el tiempo. Esto ayuda a disminuir deudas estudiantiles, además de permitirles asistir a la universidad, además de que hay muchos beneficios de impuestos y es que el dinero crece libre de impuestos siempre y cuando el dinero sea usado en la universidad, además de que recibes un deducible en tus impuestos por tener esta cuenta. College ha decidido patrocinar a las escuelas Charter Santa Fe y South. Ambas escuelas comparten un área en el área sur del metro, así que previamente ya tenían una relación. Además de que por años, alumnos de Santa Fe y South han asistido a programas de OCCC. El distrito escolar de Santa Fe y South tiene siete escuelas y un centro de desarrollo infantil, y hay más de 3,500 estudiantes inscritos en este distrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!